Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Let's Play de Castlevania Lord of Shadows Arrancamos capítulo 13 creo, luego de haber terminado el 12 en esta extraña cocina donde hay un carnicero bastante horrible que tira piezas de carne, partes de cuerpos a estos carroñeros y entramos por este túnel después de sacar a los carroñeros, vamos a ver que encontramos por acá acá y acá y acá y acá y nada, no, no hay nada, parecía una entrada pero no era nada bueno, tenemos, ah, un señor, estos señores siempre tienen algo escondido, si, gema de magia oscura, bien acá está hablando el señor camisero está cortando unas piernas parece, eh además de ser grande es horrible, horrendo pero es lento, oh, ni tanto ¿dónde te fuiste grandote? duele, ¿no? ¿cierto? no tengo nada para vos, vení no te gustan las hadas ah, escupe fue no a ver, una hadita ah, no joda que se recarga, se recarga la energía que desagradable no, nos sacó todos los puntos es duro, es muy duro me saco un poco y se recarga bueno, vamos a ah, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo el cristal no ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Ay! ¡Faltó nada! ¡Faltó nada! ¡Nada faltó para derrotarlo! ¡Ay, señor! ¡Faltó absolutamente nada para derrotarlo! Bueno, vamos a cortar esto ¡No! ¡No! ¡Uh! ¡Ese golpe se ha acabado mucho! ¡Ah! Se alimenta el gordo ¡No! ¡Pero sí me esquivé! ¡Increíble! 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 ¡Eeeh! ¡Está bueno! ¡Pero está bueno! ¡Que dé guerra! ¡Que dé pelea el gordo! ¡Asqueroso! ¡Mundo! ¡Está bueno! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡A ver! ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡Mete! ¡Ajajaja! ¡Ay, ay, ay! ¡Increíble! 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 Bueno, muchachos ¡List! ¡Terminado! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡El aire no me puedo esquivar! ¡Ay, gordo, inmundo! ¡No! ¡No! ¡No hay palabras! No, no hay palabras... ¡Sin palabras! Sin palabras, nos vamos a pasar el capítulo penteando contra este gordo Ese golpe es mortal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Un cuchillazo! ¡Gracias! No, este golpe es un mortal. ¡Ay, este golpe lo odio! ¡No! ¡Cómo pega, eh! ¡Cómo pega el gordo! ¿Lo vencimos o no lo vencimos? ¡Qué gordo! ¡Dios mío, qué duro! ¿Y ahora qué se toma? ¡Ah! ¡Casquito! ¡No! ¡Ahora sí se puso bravo, tipo! ¡Veo! ¡Veo! Como que no goza porque tiene casco. No, ese golpe es muy, muy bien. Sí, veo, papá. Sí, veo, papá. ¿Y sí? No, hostia, ya empieza así. ¡Veo! 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 ¿Cómo le saco el casco? Buena pregunta, ¿Cómo le saco el casco? No, le empieza mal, le empieza Empieza haciéndote comer Bien gorda A ver qué hay acá Sí, veo tu casco El agua bendita no le hace nada Golpe en la cabeza En serio Dios santo En serio Voy a conseguir la llave La llave del carnicero Que increíble Que increíble lo que me hizo sufrir este gorda Monstruoso, monstruoso, la verdad No creí que no iba a hacer sufrir tanto el gordo ese Bueno, a ver dónde tenemos que ir ahora Una vez vamos por morir Necesito curarme Acá va la llave Perfecto Bueno Pasamos La mitad del capítulo peleando contra el gordo Opa Puta, necesitaron dejear Chicas Bueno Gracias chicas Pergamino de bien Bueno Bueno Entrimos el comedor No encontramos nada Acá había una puerta Teníamos que ver Habíamos ido al principio cuando entramos Pero Vamos a reponer todo lo que haya que reponer Esta es la que pide la llave también Perfecto Quema de vida Muy bien Falta una Para cargar Cristal Toda hora que no necesitamos un cristal Nos da un cristal Bien Y nada más que eso Bueno Tenemos la puerta La llave Para abrir la puerta Ahora ¿Dónde? Acá está la cocina Donde estaba el gordo Otra salida no hay Otra puerta no veo Ningún lado Cuanta guerra nos dio Cuanta guerra nos dio Gracias señores Increíble La verdad ¿Para qué entramos? Ah no Acá nos pide la llave Perfecto Bueno Zona nueva Tengo lugar para un jefe Un buen boss Lugar amplio Creería yo que es eso lo que va a pasar Así que allá vamos Nos sacó todo el esqueleto asqueroso este Y yo me voy por atrás ¿Hasta dónde van a llegar Esqueletos asquerosos? Ah se desarman ahí Ahí reviví otro No 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 ¡Gracias! 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 ¡Cuanta guerra dan estos malditos esqueletos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Hasta dónde me vas a seguir? ¡Hasta dónde me vas a seguir! ¡Maldito esqueleto inmundo! ¡Toma! Tomate un agua bendita ¡Gracias! 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 Después de derrotar a estos a enemigos malditos esqueletos inmundos ¿Nos pide? ¿Qué nos pide acá? ¿Sólo la magia puede...? ¿Dónde está? ¿Runa? ¿Dónde está? ¿Dónde está qué magia será? ¡Ahí está! ¡Gracias! Bueno, ya sabemos que es... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A ver si llevamos hasta que termine! ¡Ah! ¡Terminó la magia justito! Bueno, tenemos que volver a recargar... ¡La magia! ¡Interesante! La verdad que... Me mató... Ya pensamos mal con el gordo... Nos mató... Pero... Las veces que se le ocurrió... Pero poderosos, poderosos... Muy, muy... Muy polenta la cocinera... Y estos esqueletos que dan una guerra... Son durísimos... Bueno, ahora sí... Bueno, ahí está... Era la magia de... Oscura... Esta también... Y esta, la luminosa... Perfecto... Tenemos tres... Creo que hay tres más... No... Oscura... Luminosa... ¿Será igual que el otro lado? No... Entiendo como va... Oscura... Luminosa... 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 Luminosa al medio... Oscura en las esquinas... Oscura en las esquinas... Voy... No... Bueno... Teremos... 9800... Luminosa punta... ¿qué hicimos? ¿qué podemos comprar? ¿mejorar? no había nada ah, si hay, si bueno, en realidad estos golpes aéreos no son... golpe de salto mortal luego de saltar... no, me interesa cadena ajá se ha comprado se queda corriendo y hace el golpe es que está largo este está lindo, lo vamos a comprar compraremos ese y seguro nos va a dar nivel 2 oscuridad definitiva lo que vale hay que tener la magia activa también, hay que lidiarse de eso que todo es dependiendo de la magia que tengamos activa a ver uno que habíamos comprado que era ¿cuál era? ah, este es... tiene que tener la oscura, tío, perfecto perfecto, perfecto sigamos 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 la butchera la butchera que comandó las cuchas las cuchas de los muertos se que se en teoría era magia oscura encendida, x, mantener, ahhh ese es el combo ahhh esta bueno, esta bueno, pero consume magia pará, murciélito consume demasiada magia, bueno tenemos el cristal esta muy bueno el combo, es muy poderoso ese remolino de fuego que hace bueno acá tenemos para bajar vamos a bajar tranquilo, Gabriel no salta, no salta, no, 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 no salta y acá no salta, no salta por aquel lado bueno debe haber una forma de volver por eso así que vamos a ver, buscar esa forma por acá no hay y acá acá debe estar la forma, ah sí, acá pega la vuelta pega la vuelta al muro y vamos a buscar, debe ser alguna gema alguna buena gema sí quema de magia oscura bien perfecto, subimos por aquí, que ahí no se puede entrar acá tampoco y bueno, vamos para aquí qué es eso no me gusta, ahhh los magos raros no, estos atacan mucho no entendí por qué dio ese corte de cámara ahí, en cámara lenta o no no sé pero bueno bueno, venite qué les pareció eso, eh? les gustó? ni para acá qué es eso muerto dan guerra estos señores, señores oscuros y ahora ahora y ahora y ahora ¿por dónde? acá perfecto, perfecto, subimos diré que por aquí y ahí, arriba, arriba acá tenemos nada por aquí nada por acá los cielagos aquí teníamos que bajar algo debe haber acá que nos pide otra llave este pergamino nos debe decir algo al respecto de la llave pero bueno a ver qué nos dice necesitas una llave que active el mecanismo bien vamos a buscar la llave para eso estamos y esto ¿para qué es? ahí no había para bajar pero ahí sí para bajar ahí lo peor es lo que tiene este señor uff es muy duro pedazos de cristales bueno, regeneramos magia salud cristales que no podemos agarrar no lástima que nos dé solo un cristal acá nos da pergamino que fuerte no sólo no ni 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 esto va a estar bravo esto va a estar bravo no menos listo ahí está la llave no, no era la llave, sí, la llave, tenemos la llave no parece haber nada más por aquí un pasito, no vamos a caer bueno, vamos a abrir la puerta o la reja o lo que sea y adentro no es buen lugar a ver que no es este señor bueno, todos los que hay acá no vamos a llevar nada no entiendo por qué no da tantas hadas bueno, no usamos, casi pero que le tiramos no sirvió de nada tirarlo así que vamos a ver que tiene esto acá esto es un cosmo salir B, soltar bola, reiniciar en teoría a ver a ver que es lo que tenemos que hacer para que se abra esta reja no soltar bola soltar bola no reiniciar a ver verde, verde verde, verde verde, verde y que se supone que tengo que hacer que queden todas verdes y allá no a ver reiniciemos porque no entiendo mucho esto bueno, esto es para empezar si o si hay que largar de este lado porque más allá no nos deja a ver este primero vamos a ver que pasa con este ha que si pero, no hay mucha vuelta que dar si iba a quedar roja la primera no hay 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 si si, a ver ha sellado un pergamino vamos a leer el pergamino el color de la paraca que suelta la bola y si, hay que dejar todos de color verde nada más que eso desbloquear solución ahí nos da la solución pero no tiene gracia si compramos la la solución al puzzle veamos, si le doy a esa esta esta va a cambiar verde y las dos es que no hay mucha 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 no hay mucha ciencia osea osea lo que debería hacer ahora es tirar acá entonces nos cambia a roja la primera y verde la abajo y esa y esta cambiaría a esta pero la de medio roja ajá y ahora si le tiro acá va a cambiar la primera la del medio y va a volver roja la tercera ah no para el otro lado, claro esto acá anda roja las dos vamos básicamente estamos como empezamos jeje si, esta cambiaría a ver a ver acá verde y verde si y esta deja verde, rojo y rojo la de abajo rojo y rojo la ultima y esta cambiaría verde y rojo la ultima y esta cambiaría rojo verde y verde verde y verde y esta cambiaría verde de las tres si muy bien un poco esta wow complicado pero bueno bueno señores creo que ya tenemos mas de 40 minutos asi que es el campo de fuerza este es otro puzzle que hay que ir desactivando los campos para pasar tampoco tiene mucho de complicado a ver señor vamos a pasar acá agarramos el pergamino que obviamente acá nos dice mas o menos nos tira la idea de como hacerlo o comprar la solución que nos da como hacer pero ese no es el chiste y este tiene un cable que activa ese y este activa aquel osea que tendria que activar este no se ya el primero y nos abre el tercero ahhh no dejó un cerrado que bueno que bueno bueno y ahora esta y ahora esta y si solo va cambiando el sentido de la corriente bueno señores aqui tenemos un auto guardado asi que vamos a dejar el capitulo 13 por aqui estuvo interesante un par de puzzles el gordo del principio el carnicero nos dio pero nos dio como como queria pero bueno ese es el chiste del juego no? jugar morir con ustedes es el tema del directo tambien y listo señores espero que esto les guste y suena mi telefono de paso espero que esto les haya gustado y nos vemos en el proximo capitulo chau chau gracias a todos